Creo que es 2021 que saco mi primera canción como More. Lo que ha hecho que el proyecto More esté ahí es la tenacidad y la verraquera que tenemos todos, porque no soy solo yo, sino son un grupo de personas bastante grande que está apoyándome, que cree en el proyecto, que cree en mí, y como la disciplina que hemos tenido desde el 2021 a ahorita 2020, qué raro, ¿no? Son tres años, es mucho tiempo. Creo que es eso, es el fruto del trabajo que siempre, desde el principio que empezamos el proyecto y desde antes, todos hemos visto el proyecto como algo grande, jamás nos hemos minimizado, siempre nos vemos para afuera, siempre nos vemos internacional, como un proyecto muy grande y así mismo como ha sido el pensamiento, ha sido el palabra, y pues eso es como lo que está pasando en este momento. O sea, hemos trabajado muy duro y nos hemos visualizado en estos lugares y por eso estamos acá. En el Estreo Picnic éramos un grupo de 30 personas y yo solo puedo estar agradecida de que todo el mundo en sí lo crea en mí, crean en ellos y den como su gota, su grano de arena en este proyecto. Bueno, nosotros llevamos sacando música cada mes, cada mes y medio, salió desde el año pasado, diciembre de 2022, si no estoy mal, y ahorita estamos en este proyecto, el 22 de marzo sacamos el primer sencillo de mi primer EP que se llama No me hagas seguir, el sencillo se llama Qué pasó, salió el día antes del Estreo Picnic, ahorita lo que vamos a hacer es seguir sacando sencillos, dos sencillos de este EP, el 28 de abril sale el siguiente que se llama Isaia. Y nada, es un EP de cinco canciones, muy sentido, siento que el EP es un EP de confrontación y transformación conmigo misma y con lo que en algún momento de mi vida, en ese capítulo de mi vida me estaba rodeando. En cuanto a géneros, es la mezcla que te estaba hablando, R&B siempre va a estar presente, el hip-hop también tenemos mezclas como algo un poco más sintético, los productores de ESP son Ri, que es un productor increíble de la ciudad de Bogotá, el parche de Good Bice Club, siento que son muchas personas trabajando detrás de este EP que lo hace demasiado hermoso. Vamos a terminar de sacarle EP en julio, ya completo y ya después de eso vienen colaboraciones. El EP no me haga seguir, siento que es un recorrido que vamos a hacer a través de mí, de este lugar onírico que estamos creando en mi mente. ¿Qué pasó? Es esa canción donde yo realmente me doy cuenta que el lugar, tal vez que yo pensé que era mi casa, que era mi lugar seguro, no lo era y empieza a desdibujarse como esta imagen de este hogar. Y me doy cuenta de que no tengo ni idea de dónde estoy. Entonces ahí empezamos como este recorrido de estas preguntas de qué está pasando, quién soy yo, por qué he dejado muchas cosas, he permitido muchísimas cosas. Y también la gente de la que me estoy rodeando, ¿no? Como que la inspiración del EP es una ruptura amorosa, pero siento que eso pasa a un segundo plano cuando realmente yo me doy cuenta que no se trata de la otra persona, sino que se trata de mí. Porque uno, al final, siempre uno es el responsable de las decisiones que uno toma o las cosas que uno permite en su vida. Día menos cinco, que es esa canción del contexto, como por qué estamos en este lugar, qué es lo que ha pasado. Entonces no me haga seguir como esa canción ya de quiebre, de tengo que salir de acá porque esto no me está haciendo bien. Pasamos a Isaiah, que es la segunda canción que va a salir ahorita. Estoy, ya estoy entendiendo qué son las cosas que no quiero que me vuelvan a pasar. Isaiah es ese recordatorio como, estás hablando mucho, estás diciendo muchas cosas, ya sabes que no quieres estar ahí, entonces aplícalo, ¿no? Y volvemos ya al final, que es Mala Vida, que es la última canción del EP, que siento que ya es un concepto. Y este es el EP, este es el EP, no me hagas seguir. Son cinco canciones, diferentes ritmos tenemos en el EP, también tenemos algunos colores, toquecitos de son, tenemos el A&B, como te decía, el Soul está muy presente y jugamos un poco también en la mezcla de géneros con los diferentes productores, Good Pies, por ejemplo, Javi Prado, es un teso y el man le gusta mucho experimentar y eso se va a ver mucho en las canciones, en cada una de las canciones del EP. Uf, ¿con qué sueño? Es muy loco porque yo siento que lo que siempre he soñado lo estoy teniendo ya, o sea, más allá. Yo siento que la gente normalmente responde, no sé, me sueño tocando en el, no sé, en el estadio, en lo que sea. Yo nunca como que he tenido esas metas así, específicas, sino que mi meta siempre ha sido poder materializar como las ideas que tengo en mi cabeza y ahorita eso es lo que está pasando, el tener un equipo, el tener gente que crea en mí, que todos realmente estamos materializando como estos mundos que estamos creando, yo siento que yo estoy viviendo mis sueños.